¡Buenos días, Nakamasu, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1100! A partir del siguiente capítulo va a ser un poco extraño y largo de decir el capítulo en cuestión, ¿no? Capítulo 1101, venga va, enríate más para decir el título de un capítulo, 1112, 1135, ¿es que va a pasar? Pero no adelantemos acontecimientos, Nakamasuelis, de momento estamos aquí para hablar del 1100, un capítulo el cual ya da una razón de ser a todo lo que conocemos actualmente en el presente, sobre Kuma, sobre Bonnie, sobre lo cabrón que es Saturnino, por si no nos había quedado claro. En fin, un capítulo el cual ya pues de manera definitiva ha encarrilado y ha dado el toque que hacía falta a este flashback para entenderlo todo actualmente. Y de hecho, bueno, ha resultado bastante previsible, ¿no? Puesto que tanto yo como me imagino que otros tantos creadores de contenido es lo que hemos comentado en la review, por lo menos yo, del 1099, en el que decía pues que si todo sigue pues por donde apunta, pues que el plan que tenía Saturnino efectivamente y literalmente es lo que ha pasado en este capítulo, es decir, que a cambio de la liberación y la cura de su hija, pues que este hombre pues que se entregue para ser un cíbor, para ser un Shichibukai y todo lo malo que se le ocurra a Saturnino. Como siempre, antes de empezar Nakamas, me encantaría pedirles esa humilde suscripción que no cuesta absolutamente nada de dinero, que es súper gratuita, que solamente es darle a un botoncito, no cuesta nada. Y además, si me soléis ver habitualmente y no estás suscrito, pues hoy Nakamas es la oportunidad perfecta para que le des al botoncito, porque estamos a puntito de terminar, el flashback tiene pinta y van a empezar cosas de cojones, nunca mejor dicho, Egghead. El capítulo comienza pues en el propio Egghead, valga la redundancia, pero siendo como lucía anteriormente, es decir, básicamente un laboratorio súper cutre en una isla nevada. Vemos que está también Kizaru, un joven Kizaru todavía con el sombrerito ese de Inspector Gadget que me llevaba antes y están comentando, bueno, pues que en Egghead, que resulta que hace bastante más frío de lo que hacía anteriormente en Punjazar, bueno, pues ahora la situación ha cambiado, porque en Punjazar hace más frío y en Egghead se está totalmente normal. Y Vegapunk explica que aquí tiene pensado instaurar esa isla del futuro, la cual a día de hoy ya conocemos, donde se pueda básicamente forjar ese futuro de la humanidad. Vemos que Kizaru está avisando a Dofla... Vemos que Kizaru advierte a Vegapunk de que es muy mala idea negociar con piratas, algo pues que, bueno, pues que debería de saber ya y que se nos explica porque Vegapunk resulta que, como ya sabíamos, a raíz del capítulo anterior está constantemente vigilado por el gobierno mundial. Como se ve, por ejemplo, en este Dende Mushi de aquí, el cual, pues bueno, pues está ahí constantemente apuntando al pobre Vegapunk. Y Vegapunk, pues bueno, pues discute un poquito con Kizaru diciendo que no le gusta cuando se pone así y demás y mientras está en esta discusión, pues vemos qué barco, qué flota de la marina es la que está acompañando a Kizaru. Y vemos que ahí hay un joven X-Drake, el cual, pues bueno, pues todavía entendemos que sigue siendo contraalmirante antes de que se pasara Sward, de ahí se infiltrara como marine dentro de las filas de Kaido y toda la historia que ya conocemos de X-Drake. Pero bueno, está guay ver cómo te va ahí juntando cositas y personajes del pasado con la actualidad. Veremos que no es el único Supernova que aparece. Pero en esta conversación no solamente están Kizaru y Vegapunk, también hay un Dende Mushi con Saturnino al otro lado de este mismo, comentando, pues que bueno, que él sabe que a Vegapunk le da igual que hacer clon de Kuma o de un humano normal, pero que al gobierno mundial eso no le importa precisamente poco, puesto que Bartolomiu Kuma no deja de ser un personaje que es un pirata actualmente con una recompensa súper elevada. Aquí nos revelan la recompensa que tenía anteriormente, pero ya la conocíamos, como dije también en el capítulo anterior, 296 millones de berries. Esto ya se podía saber porque justo antes de hacerse Ichibukai, la recompensa de un personaje se congela y nosotros conocíamos la recompensa de Kuma como Ichibukai. Eran 296 millones, con lo que, pues bueno, pues lógica. Y explica que todos los soldados clones que el gobierno y la marina quiere crear mediante Vegapunk, pues que sería algo así como un insulto o una deshonra para todos estos si los clones se generan a raíz de un pirata tan infame como es en este caso Bartolomiu Kuma, con lo que para que esto sea así y Vegapunk pueda seguir estudiando el cuerpo de Kuma y hacer los clones con él, va a poner tres condiciones que son efectivamente las que dimos en el clavo, Nakamas. La primera es que Bartolomiu Kuma se una al miembro de Louka, Ichibukai, puesto que hace poco uno de los miembros fue derrotado por Ace. Explican que perdió su puesto tras esta derrota y actualmente están buscando un sucesor y me sorprende porque aquí no tenemos información de quién es este Ichibukai. En el directo de ayer, leyendo el capítulo, muchos comentabais que era Jinbe, pero Jinbe no puede ser porque Jinbe cuando se le quita el puesto de Ichibukai es porque él mismo renuncia a este puesto y a raíz de renunciar se lo llevan directamente a Impel Down, junto con Ace precisamente. Es decir, a Jinbe no le arrebatan el puesto porque se ha derrotado por Ace, con lo que no puede ser Jinbe, es un personaje al cual desconocemos. Y la verdad que dudo que se vaya a comentar, pero me gustaría que nos explicaran quién es. Y aquí Saturnino explica que les conviene que alguien como Kuma se vuelva Ichibukai porque es muy poderoso y que el mundo ahora está un poco revuelto. Esto me hizo mucha gracia porque el mundo está revuelto. ¡Ay, qué revuelto está! Hace 4 o 5 años que era esta situación. Me encanta que Saturnino considerara que el mundo estaba revuelto cuando Luffy ni había salido al mar todavía. ¡Ay, lo que te queda! La segunda condición es algo más dura y es que vamos a ver que cada condición es más dura que la anterior. Explica que además de convertirse en un Ichibukai, se va a convertir en un arma de destrucción masiva para el gobierno mundial y la marina, haciéndolo de esta manera un cíborg. Y esto es algo que ya vemos como a Kuma le va cambiando un poco la cara y dice ¿Van a modificar mi cuerpo? Kizaru se alegra un poquito diciendo ¡Oh, pues mira, pues va a venir muy bien para la marina y sus labores! Y Vegapunk ya está bastante enfadado con esta segunda condición y le manda callar al mismísimo Kizaru. Y Saturnino ya para finiquitar con esta tercera condición explica que Kuma también tiene en su haber cargos por haber pertenecido a la armada revolucionaria, no solamente por ser un pirata, con lo que no pueden permitir que alguien con el poder que le van a dar con todas estas armas de cíborg y de ser Ichibukai y demás, pues que esté tan tranquilamente por ahí porque en cualquier momento se les puede volver en contra y tendrían un gran arma que ellos mismos han creado en contra suya y que por esa misma razón va a imponer la tercera y última condición de todas. Y esta es nada más ni nada menos que la que ya sabemos que pasa, que tiene que perder todo rastro de recuerdos, de conciencia y de pensamientos, es decir, que literalmente sea un robot. Y en este momento, incluso antes de que el propio Bartolomiu Kuma reaccione, el primero es Vegapunk, el cual se enerva, explota, revienta y grita al Dende Musi de Saturnino, o sea, está gritando y discutiendo con un Gorose y nada más ni nada menos, diciéndole que eso sería como matarlo en vida, que eso es algo inmoral a más no poder, o sea, que nunca, que seguramente nunca haya hecho algo de este calibre y que convertirlo en todo esto estaría implicando literalmente que acabe con su vida, está matándolo de una manera más sutil. Y aquí ya vemos Saturnino y su conciencia de en qué posición está dentro del mundo actual de One Piece, diciéndole a Vegapunk que se calle, que él solamente es un científico militar y que no tiene ni el derecho a hablar así al Gorosei, ni tan siquiera a debatir ni discutir una situación, una orden que el propio Gorosei haga, así que le manda a cerrar el pico a Vegapunk, fuerte esto. Saturnino le explica a Akuma que tiene que cumplir con estas tres condiciones para que Bonnie sea salvada, sea curada y sea liberada, y que también tiene que tener en cuenta que el gasto que van a emplear en el estudio y curación de Jewelry Bonnie es algo terriblemente caro y que realmente de alguna manera tienen que pagarlo, puesto que a Palgorosei realmente Bonnie es una niña, una humana, que se la pela a tres cojones, que ni les va ni les viene, y que les da igual si vive o si muere, con lo que de una manera u otra tienen que compensar ese gasto. La frialdad del gobierno mundial echa Saturnino, chavales. Y bueno, pues qué va a hacer Kuma, ¿no? Además de que ya sabemos los resultados debido al presente, pues Kuma se nos ha ido desarrollando en este flashback de una manera en la que, bueno, pues es el ser más cercano a Dios probablemente, con lo que qué menos que pensar que Kuma iba a aceptar, y efectivamente así lo hace. Kuma explica que él es el culpable de toda esta situación con lo que no puede hacer otra cosa, y de hecho vemos una cara de un Kuma súper feliz, realmente llorando de felicidad a pesar de la dureza de la situación, de que se tiene que despedir de Bonnie tarde o temprano, diciendo que estará siempre agradecido si Bonnie se salva, que si es así que aceptará su destino de cualquier manera. Y Vegapan, pues bueno, Vegapan que le rompe la cabeza que una persona pueda ser tan entregada por alguien. Incluso vemos a Kizaru también calladito, observando, porque prefiere no meterse en el percal, pero también sorprendido seguramente, y a la vez un poco dolido posiblemente. Durante bastantes viñetas explican un poco el proceso, ¿vale? Y comentan que la curación de Bonnie va a ser de seis meses de tratamiento, y luego un año de recuperación, es decir, un año y medio más o menos, desde ahora hasta que esté totalmente curada. Mientras que las modificaciones para hacer a Kumat un cíbor totalmente sin sentimientos, tardará unos dos años. Saturnino explica que para que quede clara la situación y que Kuma no dé pie ni bolo, posiblemente a una pequeña traición, pues que se quedarán con Bonnie de rehén hasta que Kuma sea 100% un cíbor, y en cuanto se termine la operación que liberarán a Bonnie, a lo que Kuma lo niega totalmente y exige una única condición para aceptar todo esto. Y es que tras los seis meses de curación que va a tener que estar aquí, junto a Bonnie y junto a Kuma, Vegapunk, en Egghead, ese año de recuperación lo pase en la iglesia del reino de Sorbet, es decir, donde ha crecido y se ha criado Jewelry Bonnie. Saturnino, con un mínimo de conciencia y de humanidad, acepta. Y tras esto vamos a ver pues un proceso básicamente en el que, bueno, pues Kuma pide por favor que en ningún momento Bonnie sepa la verdad, una verdad que ahora sí que sabe debido a que se metió en los recuerdos de Kuma, y es que, bueno, esto es para pensar, ¿vale? Porque ahora mismo, recordad momentos antes, bastantes capítulos antes de todo el flashback de Egghead, cómo Bonnie entró en la burbuja de recuerdos de Kuma. Literalmente, para que entendamos lo que Jewelry Bonnie vio en esa burbuja de recuerdos, es este flashback, literalmente, porque en el flashback hemos visto desde el momento en el que Kuma nace, crece, cómo sus padres mueren, cómo es esclavo, cómo se va con los revolucionarios, cómo nace Bonnie, cómo muere Ginny, todo, 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 hasta este mismo instante de este capítulo en el que se ve, pues, cómo Kuma pasa a ser un cíborg y demás. Todo esto es lo que Bonnie seguramente vio en esa burbuja, es decir, Oda nos está enseñando lo que vio Bonnie. Con lo que hasta ahora, pues, ha vivido en la ignorancia y siempre ha pensado que ha sido Vegapunk el culpable de todo esto, pero tras entrar en la burbuja ha descubierto que no, que es Saturnino, y por eso mismo, precisamente antes de empezar el flashback, fue a muerte a intentar matar a Saturnino. Es decir, este capítulo ya termina de atar, pues eso, pues todo, toda la situación de Bonnie, Saturnino y Kuma que nos quedaba pendiente de entender entre el pasado y el presente. Volviendo a este flashback, pues Kuma le explica a Bonnie, pues que bueno, que tendrán que estar aquí seis mesecitos, estarán los dos juntos porque se supone, según dice Kuma, que él también tiene una enfermedad extraña y se la tienen que cuidar, cosa que ya sabemos que es mentira, pero bueno, mentira piadosa para Jewell Rebony. Y vamos viendo una serie de viñetas muy bonitas en las que, bueno, pues se ve como tanto Bonnie como Kuma están ahí, pues siendo experimentados o curados, como Vegapunk está ahí escribiendo ideas por todos los lados y aquí hace alusión a lo que más adelante serán los famosos satélites de Vegapunk, diciendo que se le ocurren muchas ideas, necesita alguien que escriba por él, alguien que coma y cague y duerma por él, alguien que tal... Básicamente todas las necesidades que vemos que los demás Vegapunks cubren, pues se le ocurren en este momento. Es decir, un poquito más adelante, pues serían creados los satélites que ahora conocemos. Vamos viendo cómo Bonnie se le pasa muy bien en todo este tiempo, cómo llega un barco, el cual trae pues comida, recursos y demás para que vayan comiendo. Y como dato curioso, este es el barco Umit Cargo Ship, que bueno, Umit es un personaje del Bajo Mundo, el cual recordemos que estaba invitado a la boda en la fiesta del té, uno de los invitados del Bajo Mundo. Con lo que con esto podemos deducir que el gobierno mundial también trata con el Bajo Mundo para este tipo de cosas, como lo que es el transporte de alimentación y demás. Es decir, el gobierno mundial, bueno, ya sabíamos que estaba salpicado de mierda hasta arriba, pero es que incluso se salpica de mierda con la gente que en principio es su enemigo, los bajos fondos de One Piece, con lo que bueno, ya sabemos. Vemos cómo llegó el Ribboni y despierta la pasión por la pizza a todo esto aquí en esta situación, porque están ahí comiendo una pizza que tiene una pinta más apetecible que la hostia, todo se ha dicho. ¿Y cómo se lo pasan bien bailando incluso como Nika? Pero es que a mí lo que más me rompe el coco no es ver a Bonnie, a Kuma, a Vegapunk bailando o incluso a Sentomaru bailando como Nika, sino ver al puto Kizaru bailando como Nika. Es que me peta demasiado la cabeza eso. Puede ser por eso que cuando Kizaru enfrentó a Luffy aquí en el Head, que Luffy se hizo gigante y le agarró a Kizaru, Kizaru dijo, oh, así que esta es la apariencia de Nika. Pues bueno, pues aquí tenemos tal vez un poco la explicación. Bueno, supongo que Kuma o los que fueran pues igual hablaron un poco de este personaje. Pasan seis meses, llegó el Ribboni y ha terminado todo su proceso de terapia y ahora solamente tiene que estar un año sin luz ni nada dentro de la iglesia del reino de Sorbet cuidándose y sin que le dé la luz pues para que termine ya de curarse definitivamente. Es un reencuentro que se ve muy bonito, aparece Connie, la abuela que estuvo cuidando de Bonnie durante tanto tiempo y alegrándose de que podrá volver a cuidarla. Y aquí Kuma pues explica que él todavía tiene que volver al laboratorio pero que dentro de un año se reencontrarán, cosa que es mentira total y absoluta porque, bueno, recordemos que le van a borrar la memoria y todo eso. Pues Kuma se despide de Bonnie diciendo pues eso, que en el reencuentro pues que bueno, pues que viajarán, querrán viajar juntos y no sé qué, no sé cuál. Kuma el pobre no sabe no mentir, la verdad, todo por el bien obviamente de su hija Bonnie. Pero bueno, le engaña un poquito otra vez y de repente entra una enfermera a romper ahí todo el cotarro que se llama Alfa a todo esto y dice, bueno, pues que el doctor que le han asignado a ella el cuidado durante todo este tiempo de Jewel Riboni, que se encargará de toda su terapia, de vigilar que todo está bien. Todo muy bonito hasta que nos enteramos que es una miembro del Cyper Pool, del CP8 en este caso, al cual le han asignado pues la vigilancia Jewel Riboni y de hecho, en un momentito que está ahí apartado con Kuma, le dice, ¿sabías que los cuellos de los niños peta una piedra? Y dice, ¿son muy frágiles? O sea, vamos, literalmente una amenaza de que como a Kuma se le vaya un poquito y se desvía un poquito de todo lo prometido y acordado, que vamos, que se cargan a Bonnie como si fuera eso, yo qué sé. Tras esto ya pues el narrador nos cuenta cómo Kuma finalmente se convirtió en un Shichibukai y vemos las reacciones del mundo, algo que a Oda le encanta hacer y a nosotros también nos flipa. En este caso vemos sobre todo las reacciones de los que son los Shichibukais en ese momento, Shichibukais que conocemos todos. Vemos a Sugar enseñándole las noticias a Doflamingo diciendo que tienen un nuevo Shichibukai, vemos un Doflamingo con una cara de loquísimo riéndose diciendo que ha aparecido un nuevo malvado, vemos a un Crocodile también con Nico Robin diciéndole a Crocodile pues que qué opina de él, a lo que Crocodile dice pues que le importa bastante poco, un Mihawk destruyendo barcos y demás, nada nuevo. Vemos también, ojo a esto, a Kobe y Alvida cuando eran pues más jóvenes, cuando Kobe todavía era un pringao. Estaban ahí pues sin más, hablando un poquito para que Kobe le haga un poco ahí la pelota a Alvida diciéndole no, pero nadie como tú a Alvida. Vemos a Ace en la tripulación a todo esto de Shirohige. ¿Dónde se encuentran ahí? Bueno, pues es que me rompe a día de hoy con todo lo que está pasando, me rompe la mente ver esta imagen porque vemos a un Ace hablando a Jinbe diciéndole joe, fíjate cómo está todo esto, han nombrado a Kuma como un Shichibukai y mientras tanto están ahí también Marco el Fénix, Shirohige y Kurohige. O sea, claro, es que antes esto era así, lo que pasa es que rompe mucho la mente ahora. Vemos también la reacción de Boa Hanko que es literalmente irrelevante para ella, o sea, porque bueno, la antigua reina le enseña la noticia y Boa Hanko dice que se la pela, que ella nunca va a ir a ninguna reunión que le convoque el gobierno mundial de los Shichibukais y demás. Entiendo que por ese respeto que tiene a Marei Joa y que no quiere volver allí porque fue esclava y le vienen flashbacks de Vietnam, vemos a un Gekomori riéndose con su típica risa incómoda de ¡Sí, sí, 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 sí! Y sobre todo una reacción bastante loca que es la de Monkey the Dragon, súper serio, y un Sabo y un Koala y un Huck que están ahí también sin entender cómo Kuma se ha podido aliar al gobierno mundial. Obviamente, quiero decir, Dragon por lo menos entenderá que hay algo ahí de por medio y de hecho lo más probable es que Dragon lo entienda todo y se sienta como el mismísimo culo porque fue Dragon quien recomendó a Kuma ir a donde Vegapunk, sabiendo ya que Vegapunk es del gobierno mundial, es decir, todo entre muchas comillas es culpa de Dragon. No es culpa porque Kuma prefiere que todo esto sea así a cambio de que Bonnie se cure antes de que Bonnie muera antes de los 10 años, con lo que realmente para Kuma es mejor todo lo que está pasando a que no hubiera pasado, sin embargo Dragon no podrá evitar sentirse culpable de todo esto porque es él quien le recomendó a Vegapunk y por ende quien ha desencadenado todo esto. Y ahora volvemos a donde Kuma y a Shichibukai y en un barco pirata que, bueno, que es precioso porque Kuma no puede dejar de ser un ser de luz, no puede. Tiene como bandera pirata suya personal el dibujo que anteriormente en el Head Bonnie le hizo a Kuma en una de esas viñetas ahí recopilatorias de los momentos bonitos de que comían pizza, eran felices y demás. Bonnie le dibujó una cara de supuestamente siendo Kuma y Kuma se quedó con esa cara para ponerla más adelante en la bandera pirata. Y mientras tanto, pues Kuma está escribiendo una carta mientras derrumba barcos que van a por él y demás diciéndole, pues bueno, qué herida Bonnie, en estos momentos me encuentro navegando y aunque mi fama ha provocado que venga mucha gente a por mí, pues estoy bien ahora. ¿Cómo estáis todos por ahí? Ya casi es tu décimo cumpleaños, estoy lejos pero me sigo esforzando por hallar muchos sitios interesantes a donde viajar juntos. Una mentira más grande imposible. Porque ese sueño lo más probable es que sea de los pocos en One Piece, esas promesas, que no se vayan a cumplir. Porque sabemos cómo está la situación actual y a no ser que de repente tengamos un plot twist precioso en el que a Kuma le metan los recuerdos que están ahí en Ejez, suponiendo que Kuma venga a Ejez y se recupere del todo y de ahí pues se vaya con Bonnie a ser felices y comer perdices, pues puede pasar eso. Pero yo tiro más por el otro lado, por el lado duro, ¿no? De que Kuma muera en Ejez salvando a Bonnie. Que de hecho, bueno, de esta manera se podría considerar que estaría muriendo por segunda vez para salvar a Bonnie, porque en este mismo capítulo se explica que lo que están haciendo con Kuma es prácticamente matarlo en vida a cambio de salvar a Bonnie, y así es. Pero creo que sería demasiado blandito y demasiado suave para la historia de One Piece que Kuma finalmente no muera, sino que se salve y que recupere los recuerdos y se vaya con Bonnie súper feliz. Que a ver, sería bonito y satisfactorio, pero yo creo que un poco de dureza no viene mal. Y de repente, cuando Kuma está navegando, en este caso, por el East Blue a punto de llegar a una isla, le llama al gobierno mundial diciéndole que tiene una nueva misión para él. Y justo la isla en la que está llegando Kuma es nada más ni nada menos que Villafusha, la isla de Luffy. De hecho, vemos a un Luffy, un poco más jovencito, probablemente con unos 15 años todavía, escapando de un león al cual le ha enfadado. Y con eso termina el capítulo, con Kuma a punto de llegar a esta isla y con una llamada del gobierno mundial para una nueva misión. Cosas a descartar de esta última situación. No va a encontrarse con Shanks ni adrede ni de casualidad por un motivo muy sencillo. Y es que la última vez que Shanks pisó esta isla fue cuando le entregó el sombrero de paja a Luffy para despedirse. Desde ahí no se han vuelto a ver y están bajo la promesa de que cuando se vuelvan a ver que Luffy sea un gran pirata y le devuelva el sombrero. Es decir, desde que Luffy tiene el sombrero, Shanks no ha vuelto a pisar esa isla. Y aquí en esta imagen se ve a Luffy ya con el sombrero de paja, con lo que Shanks no está en esa isla ni lo estará, con lo que con él no se va a reunir. Para mí es simplemente pues que quiere Oda mostrar cómo Kuma efectivamente navegó por todo el mundo y para alegrarnos un poquito y crearnos un poco ahí de pum, de sorpresa, pues hace que Kuma haya estado aquí. Lo más probable de hecho es que Kuma, tras esta orden que tenga del gobierno mundial, gire el barco y no llegue a pisar esta isla, haciendo así entender que Kuma estuvo a punto de conocer a Luffy antes de todo esto, al hijo de Dragon, importante destacar, pero que realmente no llegó a hacerlo. Y la misión que tiene, pues sinceramente dudo que vayamos a verla. No creo que sea ninguna misión especialmente importante, algo súper relevante, simplemente es como un... Eh, tienes una misión, vale, termina ahí el capítulo, dando a entender que por esa misión se gira y no coincide con Luffy. Así que seguramente la misión se queda ahí en el aire. Y con esto termina el capítulo, Nakamas no hay mucho que comentar ni mucho que teorizar, eso ya lo hicimos en el capítulo anterior teorizando literalmente todo este capítulo. Ahora de momento queda ver si el siguiente capítulo será una continuación del flashback, se cerrará a mí, a lo que me está oliendo es a que ya no queda mucho flashback, solamente veremos tal vez en el siguiente capítulo cómo va evolucionando ese proceso de Kuma como Shichibukai, tal vez alguna reunión con otros Shichibukais, avanzar en el proceso de hacerse cyborg hasta el punto de estar como está actualmente. Y sinceramente poco más hay que comentar, a no ser que Oda quiera meter algún suceso extraordinario dentro de toda esta línea del flashback, pero lo que es la historia del flashback ya está contada prácticamente. Con lo que máximo dos capítulos me atrevería a decir que quedan de flashback. La semana que viene hay capítulo, no estaré aquí en este setup, pero sí que estaré en Barcelona por el Salón de Manga de Barcelona y haré stream desde el piso en el que estamos ahí. Con lo que habrá director leyendo el capítulo, el 1101, y ahí pues veremos si continúa el flashback, si termina, si ya apunta para terminar al final del siguiente capítulo, sea como sea, seguro que nos sorprende, seguro que nos agrada mucho. Y tengo ya muchas ganas de acabar este flashback, no porque me esté aburriendo, sino porque considero que puede acabar de una manera muy interesante para abrir una situación aún más interesante, que es el final del arco de Head, ese gran incidente que nos comentan que sucederá. Así que de momento, Nakamas, hasta aquí llegaría la review del capítulo número 1100, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, tanto la review como el capítulo. Si es así, Nakamas, me encantaría, como he dicho al principio del vídeo, pediros una humilde suscripción para que me ayudáis a seguir creciendo. Y nada más, Nakamasuelis, una vez dicho esto, muchísimas gracias por haber estado aquí, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!